Este tipo de unidades tan especializadas es relativamente novedosa. Bueno, no relativamente, es absolutamente novedosa. No existen unidades especializadas que hagan una valoración global de la paciente con problemas de fertilidad, con fallos repetidos y abortos de repetición. Bueno, existen unidades donde interpretan de forma parcelada los problemas hematológicos, endocrinos, inmunológicos, pero la paciente de alta complejidad con fallos repetidos de implantación y abortos de repetición necesita una valoración global de la situación, endocrina, hematológica, inmunológica, y en esa valoración global es donde tenemos que tomar diferentes actitudes terapéuticas que nos lleven al éxito que hemos comentado. Bueno, realmente existen muy pocas unidades, ya no en Andalucía ni en España, sino en Europa. La mayoría de mis pacientes son de fuera de España, son extranjeras, francesas, italianas, alemanas. ¿Cómo llegamos a ellas? Pues a través de la tecnología que hoy existe, Skype, mail, teléfono. Bueno, hacemos una valoración a distancia, compañeros en diferentes países hacen la valoración ecográfica y en base a eso nosotros planteamos la situación y planteamos la estrategia adecuada para, como hemos dicho, tener éxito. Con este tipo de estrategia y con esta hoja de ruta que marcamos, pues la tasa de recién nacidos en casa es altísima. Siempre en aquellas mujeres que han fallado con los tratamientos convencionales.